El objetivo no es ¿Cuánto tiempo te llega a llegar a la meta? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a la meta Yo voy a hacerme un primer profesional aquí Si van los 5 años van a pasar De todas maneras Espera los 5 años No le ponga tiempo a esto Porque usted le pone tiempo Se va a frustrar Yo en tal tiempo tengo que estar aquí Voy a estar ganando tanto No lo haga ¡Suscríbete al canal! Es una emoción Que es indescriptible Hay que estar para que uno lo pueda sentir Pero es muy bueno Es gratificante De verdad